Jotitlán Iscali, curiosamente, se considera como el nodo logístico más importante. Desde el programa educativo de la Licenciatura en Negocios Internacionales hicimos algunas entrevistas, algunas estadísticas con nuestros egresados. ¿Qué emprendimientos han llevado a cabo después de haber estudiado el programa de estudios de su preferencia? En este caso, es que están desarrollando principalmente ser operadores logísticos, ser terciarios, ser subarrendados, pues bueno, obviamente de las grandes empresas, en este caso en transporte, en cadena de suministro, en consultoría de comercio exterior, importaciones, exportaciones. Pero esa es la participación que tienen, están haciendo pequeñas empresas, pequeñas consultoras especializadas de donde han obtenido información desde una aduana hasta el sector de las diversas empresas y ellos ahora se constituyen como consultores. Los logísticos tienen el sector de la cadena de suministro, pueden caer en transporte, pueden caer en inventarios, pueden caer en almacenes, pueden caer en logística verde, pueden caer en logística inversa y yo me atrevería a decir que un alto porcentaje, arriba del 90% de nuestros egresados en logística, encuentran trabajo dentro del primer año. Esa es la estadística lo que nos dice. Nosotros nos hemos esforzado, número uno, no solo desde nuestras clases, desde el fundamento de los programas educativos por desarrollar precisamente esto. Hoy las empresas buscan toma de decisiones, buscan eficiencia, buscan optimización y eso se desarrolla desde prácticas de laboratorio, desde salidas de campo, desde aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en casos. Es que nosotros hemos estado tratando con los profesores la capacitación para que las clases no sean meramente teóricas, sino que lleven ese toque de teórico práctico y aplicado al desarrollo, en este caso, de los problemas que existen allá afuera en el sector empresarial. El sello de la UAM nos queda claro, entrevistamos también a los empleadores, en este caso, es decir, a las empresas y una de las preguntas que les hacíamos curiosamente en ese rubro es ¿por qué prefieren a los alumnos universitarios egresados de la UAPSI, en este caso? Y decían que precisamente tienen ese toque, tienen ese toque de raciocinio, tienen ese toque de creatividad. Obviamente hay áreas de oportunidad que les faltan, pero definitivamente la formación que tienen es excelente y que por eso los prefieren por encima de otras universidades. Somos YMX